Las Fuerzas Armadas de Venezuela neutralizaron el golpe de Estado promovido por la ultraderecha del país contra el presidente de esta nación, Nicolás Maduro. Más temprano nuestra compañera Madeleine García nos ampliaba esta información. Vamos a escuchar el reporte. Cuando es la 1 y 50 de la tarde queremos contar cómo está la situación aquí en la base militar La Carlota. Así quedó la cerca que fue tumbada por los opositores que ya no se encuentran en este lugar, ya se retiraron, no hay bombas Molotov, no hay piedras, pero así quedó la cerca y está resguardada ahorita por la Guardia Nacional. Las bombas Molotov lograron alcanzar justo esta parte de la infraestructura quemando o alcanzando las llamas, una motocicleta y también un vehículo que está allí completamente quemado. Del otro lado podemos contarles que el comandante que estaba dirigiendo la operación dialogó con los opositores y les hizo reflexionar que es una base militar que tiene medidas especiales de seguridad y que debían retirarse. Y así está el ambiente en este preciso momento. Una parte de la cerca quedó intacta, otra parte de la cerca los militares la han levantado. Hay una calma, si se quiere, en las adyacencias y nosotros por supuesto seguiremos desde aquí describiendo lo que ocurre en este punto que fue asediado por la oposición y que ya sus adyacencias están controladas. Hay hasta la información importante a esta hora, la recordamos de nuestra corresponsal Madeleine García. Ahora, tenemos el contexto. Un grupo de uniformados y vehículos militares se desplegó en el distribuidor Altamira, ubicado en el este de Caracas. La medida preventiva busca garantizar el orden público en la zona luego de que dirigentes de la extrema derecha activaran un plan para derrocar a la revolución bolivariana. Frente a esta agresión, el gobierno nacional llamó al pueblo a mantener la calma, a defender la soberanía del país a través de la movilización pacífica.